Gracias, presidenta. Conseller, diputados, diputadas. El pasado 27 de febrero de este año, 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el conocido popularmente como céntimos sanitarios, aunque en Cataluña eran 4,8 céntimos sanitarios, que se reducaban en España, era contrario al derecho comunitario. ¿Por qué? Porque no respetaba la Directiva sobre Impuestos Especiales, a carecer de finalidad específica que prevé esta normativa, que obliga a que este objetivo no sea exclusivamente presupuestario, porque tampoco perseguía por sí mismo garantizar la protección del medio ambiente y de la salud. Bueno, decía cosas muy serias el Tribunal de la Unión Europea. Decía que el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña habían actuado con mala fe. Con mala fe. Con mala fe. Y dice textualmente, porque el Tribunal considera que no puede admitirse que la Generalitat de Cataluña y el Gobierno español hayan actuado de buena fe al mantener el impuesto en vigor durante un periodo de más de diez años. Mala fe. Había advertido en dos ocasiones, previamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se pronunció en el año 2000 sobre un impuesto de características análogas y, además, en 2001, la Comisión Europea informó a las autoridades españolas de que la introducción del impuesto sería contrario al derecho de la Unión. La historia en España de este impuesto, impulsado desde Cataluña, como siempre, creado en el año 2002 con un tramo autonómico destinado a financiar la sanidad y estuvo vigente este año 2012. Cambió en el año 2013, cambiando un nuevo impuesto especial de hidrocarburos. Pero, bueno, fue vigente de 2002 a 2012. ¿Qué ha hecho este Gobierno? Porque la pregunta que se suscita después de esta sentencia es qué va a hacer el Gobierno de la Generalitat con aquel dinero que ha recaudado, aquellos impuestos que ha recaudado, de una forma ilegal. Ilegal de una forma voluntaria, repito, de mala fe, dicho por el propio Tribunal, que advirtió reiteradamente de la ilegalidad de dicho impuesto. Lejos de eso, el Gobierno de la Generalitat, también el señor Castells, que fue uno de los impulsores, prefirió mirar hacia otro lado, obviando lo que eran las advertencias de la Unión Europea respecto a la incorrección de este impuesto. Y, claro, ¿esto qué significó? ¿Y qué ha significado? Pues una inseguridad jurídica de los ciudadanos de Cataluña, del conjunto de España, de todas aquellas comunidades que decidieron aplicar dicho impuesto, un golpe muy duro al sector del transporte, que vio incrementados sus costes por un impuesto ilegal, y lo que es peor, ilegal a sabiendas, desde la mala fe, y que gracias justamente a la movilización de una empresa, permítanme la digresión, cuando ustedes, la señora Rigao, que no ha estado aquí, dice tres sentencias no pueden condicionar un modelo educativo, una sentencia va a condicionar un impuesto ilegal, que ustedes van a tener que devolver, porque alguien decidió no aceptar lo incorrecto. Una empresa catalana, que les denunció a ustedes, y al Gobierno de España, a la Unión Europea, con ella ganarán todas las empresas del sector, y todos los ciudadanos que hubieran guardado las facturas cuando llegaban el depósito, pocos, supongo, pero sí las empresas del sector. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha dicho la Generalitat respecto a esto? Lo único que usted ha dicho, que yo recuerde, pero para eso está la interpelación, para que usted me corrija, que pague Madrid. Cuando le preguntaban, bueno, ¿quién va a devolver este impuesto? Yo no, usted, señor Masculel. Yo, esto no va conmigo, yo no lo ingresé. Que lo pague el Gobierno de España. Es lo que ha dicho usted. No ha dicho nada de cómo se va a habilitar algunos mecanismos especiales que permitan a aquellas personas que han pagado un impuesto ilegal recuperar su dinero. No ha dicho nada acerca de cómo puede influir esto en las arcas públicas. No ha dicho nada. Usted, cuando le preguntaron, no le ha dado demasiada importancia, es que pague Madrid. Bueno, oiga, ustedes, y la pregunta, ¿ustedes impulsaron el impuesto, no? Ustedes han beneficiado del mismo, no? Ustedes han ingresado, creo que, muchísimo dinero. Yo tengo aquí una pregunta que le hicimos en su momento, el año pasado, con unos ingresos anuales muy elevados. 306 millones, bueno, 153 millones, 150 millones, 155, 151, 134, 136. Corríjame también si los datos que ustedes me dieron no eran correctos. No han dicho absolutamente nada. Y yo, la intención que tenemos con esta interpelación es, primero, conocer cuáles van a ser las medidas que va a implementar este Gobierno para facilitar a las empresas y particulares recuperar el dinero que ustedes les sustrayeron incorrectamente. Segundo, ¿hasta cuándo van a aplicar la retroactividad? Si van a hacer caso estrictamente de la ley, van a ser cuatro años, o van a reconocer su error y reconocer que sacaron del dinero de las empresas de una forma incorrecta y ampliarlo a todos los años de aplicación del impuesto, como les dice la propia sentencia, que les dice, no sean ustedes trileros y devuélvanlo todo, digo eso para traducir, en términos jurídicos, como no soy abogado, pero es verdad que se entiende así mejor. No hagan ustedes trampas y devuelvan todo el dinero que han recaudado incorrectamente, porque les advertimos, porque les advirtieron, no pararon de advertirles desde la Unión Europea de que lo estaban haciendo mal y ustedes ignoraron sistemáticamente las advertencias y en vez de corregir la financiación del modelo sanitario como se tendría que corregir, que es garantizando su suficiencia financiera a través de un buen modelo de financiación, ustedes prefirieron cometer un error que han pagado los ciudadanos de una forma inadecuada, es más, y que ha agravado las actividades económicas y que ha arrestado competitividad al sector del transporte y además ha sacado dinero de las carteras de los ciudadanos con un fin que no era el que ustedes proponían en el propio impuesto. Por lo tanto, preguntas sencillas, espero respuestas adecuadas. ¿Cuánto ha recaudado la Generalitat con este impuesto desde que se puso en vigor? ¿Cuáles creen ustedes que serán las cantidades a devolver en el caso de que los ciudadanos hubiesen guardado las facturas y las empresas y las facturas del combustible? ¿Quién cree usted que debe devolver este dinero? Pero técnicamente, no me lo diga políticamente. Madrid, no, no. ¿Quién cree usted realmente que finalmente deberá devolver estos importes ilegales? ¿Cómo lo van a hacer? Si van a habilitar mecanismos especiales para facilitar a aquellas empresas transportistas y ciudadanos que puedan ayudarles a la devolución, van a utilizar Tributs de Cataluña, esta gran red coordinada que han diseñado para facilitar a la escandinava el modelo fiscal. ¿Van a usarla para facilitar, habilitar especialmente mecanismos para que aquellos que pagaron un impuesto ilegalmente, bueno, ilegal, lo pagaron legalmente, pero un impuesto ilegal, puedan ver satisfechas la devolución de los mismos? ¿Qué consecuencias podría implicar para las arcas públicas de la Generalitat en el caso que finalmente sea esta Administración? Espero que me esté escuchando, señor Masculé, para poderme contestar. Lo digo porque no parece prestarme especial atención. Bueno, supongo que a lo mejor ese es el motivo por el cual no me responde habitualmente, pero bueno, yo sigo formulando las preguntas, ya me las contestaré yo después, en todo caso. ¿Han evaluado ustedes qué impacto podía tener la devolución de estos importes a las empresas y a los privados que tengan esas facturas? Porque pueden ser numerosos en función del importe. Los importes parecen importantes con independencia si se aplica en la totalidad de los años que se aplicó el impuesto o exclusivamente en los últimos cuatro. Importes muy elevados cuya devolución podía tener un impacto sobre las arcas públicas. ¿Tiene usted algún plan de contingencia a nivel presupuestario? Y finalmente, ya sé que ha habido una modificación del impuesto, ya sé que se le ha cambiado el objeto, se han mantenido los tres tramos, el estatal, el estatal especial y el autonómico, pero ¿cree usted que puede tener esta sentencia un impacto sobre el sistema sanitario público? y sobre todo, ¿cuál cree que tiene que ser la fórmula que ustedes plantearán, espero, no haciéndole caso a la Esquerra Republicana de Cataluña, que dice que ellos no tienen por qué negociar ningún nuevo modelo de financiación porque ellos van a ser independientes en Narnia el año que viene, pero ustedes, supongo que no vive en Narnia, este mundo mágico y maravilloso, sino en la realidad, ¿usted va a proponer qué va a proponer para garantizar la financiación de las prestaciones sanitarias en el nuevo modelo de financiación o en la reforma del modelo de financiación para garantizar su sostenibilidad? Gracias, conseller. Diputados, diputadas.